El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Muy bien, les comento brevemente, este es el espacio Los Martes Musicales, este espacio lleva aproximadamente 10 años, ustedes no lo crean, cumple una función social, hemos tratado de, el propósito es difundir la cultura musical popular tradicional latinoamericana del Caribe, con énfasis en músicas regionales de Colombia Esta es nuestra tercera actividad, este año hemos programado para el día de hoy un recital de música andina colombiana Estas actividades se hacen usualmente cada 8, cada 15 días La difusión la hacemos usualmente por la red social Facebook o por algunos correos Las personas que estén interesadas en saber de estos eventos, los invito para que ingresen a la red social Facebook ¿Tienen Facebook? Sí Que no está en Facebook, que está fuera del mundo ahora Bueno, está bien Allí hay un grupo que se llama Martes Musicales Martes Musicales, así, escribo, Martes Musicales Simplemente se suscriben allí y nosotros les enviamos las invitaciones Y les recuerdo que esto es entrada libre Estas actividades tienen un componente pedagógico, ustedes lo saben, todas las actividades que hacemos aquí Usualmente son, tienen algún carácter didáctico, en fin Pero hoy hemos programado un recital de un trío de música andina colombiana O sea, que hoy prenden las puertas Y ellos van a interpretar géneros y estilos de la religión andina colombiana Y algunas obras del repertorio, bueno, clásico, rompeo, en fin, ellos les van a comentar El maestro Gilberto Bedoya me solicitó que quería compartir y socializar dos trabajos discográficos En la agrupación de ellos han publicado Uno de ellos es Frida, Nobleza y Ritmo Aquí está Él les irá a decir en detalle de todas estas, del repertorio, las obras, en fin Y pues nada, les encargo, pues ellos van a interpretar obras Y ustedes también estarán en condiciones de preguntarle Tranquilo, no se preocupen, que esto aquí es de familia, de confianza Usted quiere preguntarle, maestro, ¿cómo se toca, yo no sé, el torbellismo? ¿Cómo está afinado? Bueno, por decir algo Lo pueden hacer, por supuesto, pero no tengo de abusar Porque la idea es recitar y para escuchar Pero de vez en cuando matizamos y pueden escuchar Entonces, si más creamos nuestra actividad Más o menos nos toma alrededor de unas, ¿qué? Hora y media, tal vez, máximo dos horas En fin, entonces, como es usual aquí Vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Gilberto Bedoya Hoyos y su Muchas gracias, buenas tardes Me complace mucho que estén aquí con nosotros Les presento a Daniel Guevara, el maestro Daniel Guevara Gómez Con trabajo, jugajista, pianista Instructor por muchos años en el SENA En el proyecto de música De esta presentación Con una trayectoria musical muy reconocida Muy importante Y a mi izquierda, en el tiple, está Wilson Harding Merchan Martínez Él es un joven de Puente Nacional, Santander Caldas, Valle y Santander ¡Gracias! 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 Bien, eh... Ya varios científicos en esa época Y el artista él era el maestro Jorge Arisa Jorge Arisa Lindo era su segundo apellido De Santander él, provincia de Bolívar Y... Peña que es de Mixiades de Arabito Y el mismo maestro compositor de San Pedro en el Espiral Que es muy, muy, muy reconocido Mi papá y Jorge Arisa se encontraron entonces Allá por los años sesenta y seis, sesenta y siete Fue cuando yo conocí el requinto, me gustó su sonido El estilo de tocarlo también ¡Gracias! 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 El primer contacto con el requinto Fue directamente con Jorge Arisa Fue un reconocido muy reconocido Fue un reconocido Fue un reconocido de él, pues obviamente Como les decía Trajo el requinto a... Los saca de la provincia Y fue quien Quien lo logró trascenderlo Porque hubo otros requintistas anteriores a él Pero no tuvieron esa misma... Estaba en esa época Luis Lorenzo Peña De Boyacá, de Santana Antonio Silva Gómez Otro músico que tocó requinto Hay grabaciones por ahí Anteriores a Jorge Arisa Pero Jorge Arisa gustó mucho Con Mariquiteña Y por el otro lado de ese acetato Estaba esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!